En el día de hoy No, otra vez, no, no puede ser, otra vez Ha pasado, ¿sabes quién es este personaje? Coméntalo ahora mismo No, no puede ser, amigos Algo ha tirado en nuestro jet Íbamos en camino hacia una isla Privada, no puede ser No, 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 y mi amigo, ¿dónde está? No, el torto Está muerto, no puede ser Ha perdido Bueno, no, no está muerto, todo se canse Pensé que habías muerto, tortas Listo, amigos, el torto se ha levantado Estamos en serios problemas La ciudad se encuentra completamente inhabitable Completamente sola, y sí No hay nadie, esperen un poco Aún sigo caminando Un poco mareado después de este gran golpe Esto de verdad que sí estuvo Bastante feo, vean nada más Cómo quedó el jet, cómo quedó Completamente todo, no, el piloto No, no puede ser El tortas, amigos El tortas Aquí estaba, yo lo vi ¿Dónde está el tortas? No puede ser, tenemos que ir de aquí Tenemos que irnos de aquí Y antes de irnos Tenemos que hacer un dibujo Necesitamos un vehículo Y sí, ha llegado el momento Vamos a dibujar lo mejor del mundo Y creo que en este momento Algo sumamente épico Es una motocicleta Y según si mis cálculos no me fallan Es algo así Aquí le ponemos el escape Con unas flamas por aquí No, hombre, si sale así tal cual Es que soy un capo, eh Soy un capo del dibujo Obviamente Pues la moto salchicha Necesita un foco, ¿no? Ahí está Con sus luces Aquí pues se sienta Juanito, ¿no? Aquí miren nada más esto, eh Uy, uy, uy Obviamente su novia acá atrás, ¿no? Su novia gigante Vean esto Ahí está, gente Listo Lo tenemos Y es momento de guardar La moto salchicha Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Déjenme pongo un poco más de rojo Galerías de arte Háblenme Háblenme, estoy listo Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Oh, vean nada más! Esto está perfecto Está increíble Lo tenemos Y nos marchamos de aquí Antes de que sea tarde Antes de que algo más ocurra Espera un momento Amigo Franklin Necesitamos de tu ayuda Soy Lester Por favor, ven a mi casa Lo más rápido posible Como vieron Lester me llamó por teléfono Y vengo llegando a su casa Y vean nada más esto Pero, ¿qué pasó aquí? O sea, se lo toma demasiado En serio Lester Voy a intentar entrar ¡Vamos, Franklin! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, perfecto! Ahí está Así que lo que no saben Es que le puse un super nitro A mi motocicleta Y listo Hemos entrado Bueno, creo que solamente necesitaba Abrir la puerta, ¿no? ¡No puede ser! Todo el tiempo estuvo abierto Lester nos va a ayudar El día de hoy Pero, como saben No tengo prácticamente nada Así que yo creo que Nos vamos a dibujar algo bueno Algo con que defendernos ahora No se pueden burlar de mis dibujos Porque mis dibujos son sumamente épicos Vean esta arma ¡No manches! ¡Dibuja mejor mi abuela! Dibuja mejor la mía ¿Qué te pasa ese? Y ahí está, ¿no? Está perfecto Está lista La primera arma También vamos a dibujar un RPG ¿Por qué no? Vamos a hacer garras ahora ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos a darle Uy, uy, uy No sé qué es esto También, ¿qué más podríamos dibujar? ¿Podría ser un sniper? Probablemente Podría ser ¿Por qué no? Aquí le ponemos el gatillo Ahora sí, algo bueno Este es un sniper pesado Así que le ponemos Su pequeña torretita por aquí Sus bases, ¿no? Para que se ancle al suelo Uy, esto parece un asador, ¿no? Dibujamos una súper Súper, súper, súper Por aquí Uy, uy, uy Esta se me quedó bien, ¿eh? Y guardamos Ahora Mismo Creo que estamos preparados Creo que tengo Algo bueno Tengo algo bueno Con que defenderme Vean el ejército Que ha contratado Lester Para hacer esto Es una locura Tiene un montón de vigilancia Por absolutamente Todos los lugares Esta persona reparando Este vehículo Está reparando por acá Con un martillo Ahí vas bien, ¿eh? Oh, no Oh, no Me acabo de hablar Michael Que está en serios problemas En su casa Tenemos que ir para allá ¿Y el helicóptero? Que estaba aquí No puede ser No puede ser ¿Dónde está el helicóptero? Tengo que dibujarlo Tengo que dibujarlo Irnos de aquí Es sumamente importante Así que tenemos que hacer magia Así que tenemos que hacer algo grande Como por ejemplo Justamente esto O un pequeño avión Oigan Esto se va viendo bien Esto Pinta bien Ahora vamos a ponerle Unos asientos por aquí Unas llantas ¿Por qué no chiquitas? Así ¡Hombre! Y por la parte de adelante Le vamos a poner Unas llantas más gigantes Ponemos unas torretitas por aquí Por cierto Califiquen mi dibujo ahora mismo Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen? No acepto ceros Y por último Las hélices Las hélices De este avión ¡Hombre! No puede ser Está muy épico Estamos listos ¡Vamos! Aguardar Ahora ¡Mismo! ¡Wow! No puede ser Ha funcionado ¿Pero qué es esto? ¡No! Esto no es un avión Me convoqué Esto es Es un mini planeador ¿No? ¡Vamos! Bueno Ocupo más espacio Vamos un poco más hacia atrás Deseenme suerte Por favor Todo el mundo suscrito Y en 3 2 1 ¡Vamos! Hasta el infinito Y más allá Vamos a salvar a nuestro amigo Que en este momento Se encuentra en serios problemas Y sí No pude dibujar Un avión mejor Pero bueno Lo importante es que vuela Y lo importante es que vamos A salvar a nuestro amigo Vamos directamente a su casa Cambio, cambio Aquí repito, repito ¡Wow! Gente acaba de comenzar A llover Y como saben Cuando el tiempo se pone así Y empiezan a caer meteoritos Es porque algo está cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Franklin! ¡Franklin! ¡Sí! 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 Cuidadito Franklin Tenemos una misión Y es salvar a nuestro amigo Tenemos que ir a su casa Y como saben Cuando caen meteoritos Es porque alguien está cerca Estamos sobrevolando la zona Y... ¡Vamos! Alcanzamos a salir Justo a tiempo Eso pudo haber terminado Bastante mal Voy a intentar aterrizar Mi helicóptero O bueno Mi... Mi... Lo que sea esto Sean buenos con él Pero necesitamos a alguien Vean esto He dibujado un hombre mamadísimo Pero no No es un hombre mamadísimo Sino Alguien muy importante Es alguien que Que nos va a ayudar De plano Probablemente Salve el mundo Le ponemos su corazón Justamente por aquí ¡Pum! ¡Perfecto! Pintado Vamos a guardarlo 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No puede ser! Así es Iron Man Como sabemos Es muy buen amigo De Spider Man Y sí Él nos ayudará El día de hoy A terminar Con el punto Exit Así que ya estamos en posición Muy atentos No puede ser Hay los primeros caídos No 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 Gente ¡Vean! ¿Qué es esto? No Dios mío Vamos a entrar a la casa Vamos a apresurarnos Ahora necesitamos un auto normal Para poder subir por aquí Por la ventana Ok Dibujemos un auto Necesito una camioneta Ok Vamos a dibujarla Pero tengo que apresurarme Gente Tenemos que apresurarnos Nuestro amigo Está en serios problemas Dibujamos la llanta El otro neumático Dibujamos la camioneta Tenemos que apresurarnos Tenemos que hacerlo Lo mejor posible Perfecto Hemos dibujado la camioneta Creo que pinta bien Creo que se ve bien Ahora simplemente Le hago una pequeña línea Por aquí Y ok El frente El frente El frente Una poquita parte De la llanta de este lado ¿Por qué no? Para que se vea bien Y ahí está No manches Se ve increíble Es mi mejor dibujo Hasta el momento Estoy muy feliz Y aquí unos detallitos Del cristal ¿No? Como si le está dando Al sol No puede ser Está increíble No lo puedo creer La guardamos Ahora Tenemos la camioneta Ahora es el momento Tenemos que entrar Por la ventana del baño Nos subimos por aquí Solo tenemos que caminar Lento con el extintor Subirnos por la ventana Y ahí estamos Con cuidado Con cuidado Estamos en la casa Ok amigo Amigo No No Michael No puede ser Han acabado con Michael No lo puedo creer Señorita ¿Qué está haciendo? Hola Ok Esa señora debe estar Justamente detrás De esta mesa No No puede ser No hay nadie Ha desaparecido Todo el mundo Y Michael No ha resistido Gente Tenemos que irnos de aquí Pero antes de eso Vamos a hacer Un dibujo Lamentablemente He perdido a mi amigo Pero lo que no voy a perder Es a la humanidad Tengo que salvarla nuevamente Tengo que hacer otra camioneta En serio Esto es en serio Ya basta de camionetas Y creo que está quedando Bastante bien Así que le ponemos Unas líneas por aquí Ay 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 Le ponemos una llanta Por atrás de refacción Le ponemos unas llantas Más gigantes Y es más Con callos 4x4 Para meterla Donde sea Y ahora si Esta es una camioneta De verdad Vamos a guardar 3, 2, 1 Pum Llegué tarde amigos Llegué tarde a la casa De Franklin No pude rescatarlo Fue completamente Mi culpa Lo admito Pero bueno No volverá a pasar Sino que ahora Salvaremos a la humanidad Y vean nada más La camioneta Que traigo conmigo Vean esta belleza Que he dibujado Me quedó bastante bien ¿No? En el dibujo Bueno Se veía otra cosa Y tenemos unas coordenadas Tenemos una ubicación A la cual debemos De elegirnos Ahora mismo Hemos llegado a la base amigos Hemos llegado a la base Pero necesito de algo más Necesito de otro ayudante En lo que llega Iron Man Volando Si así es Debe estar cerca Debe estar por aquí En algún lugar Espero que ya Llegué pronto Ahí está Ha llegado Voy a armar un ejército Completamente Para poder arreglar Este problema En este momento Necesito dibujar un equipo Necesito dibujar Gente inteligente Gente que pueda ayudarme Gente sumamente preparada Para esta misión A salvar el mundo Gente que esté dispuesta A probablemente Dar su vida Para salvar el día de hoy La de GTA V Así que debo de moverme Lo más rápido posible En este momento Estoy dibujando A tres personajes Que creo que van a ser Esenciales para esto Me imagino que tal vez Ya saben a quién estoy dibujando Probablemente no Debido a mis Increíbles dibujos En el GTA V Siempre se mira mejor Así que no se preocupen Si este dibujo No tiene ninguna Apariencia al real Creo que estamos Preparados Para mi equipo Ok Espero que eso salga bien Tres Dos Uno ¡Wow! Avengers Al ataque Ahora mismo Bueno Creo que no me van a hacer caso Como si fuera un Avengers Pero Algo sí estoy seguro Y es que sí O si el día de hoy Será su final Bueno Si es que llegamos vivos ¿No? Porque Pero el momento De entrar Es ahora Avengers ¡Wow! ¡Abandonen la nave! ¡Perfecto! Hemos logrado salir Justo a tiempo Y sí Creo que estamos En el lugar indicado Creo que estamos En la zona ¡Oh! ¡No! ¡Muches! Empieza la guerra Empieza el conflicto Justamente por aquí Tenemos que encontrar Al verdadero Spider-Man.exe Porque sí Estas son simplemente copias Tenemos que encontrar Al verdadero Tenemos que encontrar Al real Lo antes posible Ok Ha parado un poco Esta la lluvia De meteoritos Ok Ok Esta Quinten No entiendo Por qué no se mueve No sé si están Con miedo A que Spider-Man.exe Les haga algo ¡Oh! ¡No! Ok Perfecto Tenemos uno Justamente arriba ¿Y vieron eso? Ok Tenemos al jefe Tenemos al líder Justamente aquí Pero hay un problema Es invencible Tenemos que dibujar algo Ok Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que bajarlo de ahí Equipo Tenemos que bajarlo de ahí Tenemos que eliminar su dibujo Tenemos que hacer esto Esto ¡Ay no! Tiene que salir bien Esto tiene que salir bien No puede ser Está esquivando absolutamente todo Oh vean esto Vean esto Lo tenemos aquí Se ha rendido Ríndete Ok Se ha detenido Se ha detenido Es el momento Es el momento equipo Oh no Está en el fuego Vean esto El punto exe Vamos a eliminarlo En 3 2 1 Dale like Ahora Tengo su dibujo No puede ser Lo estamos logrando Lo estamos haciendo Tenemos que eliminar A este punto exe Cada vez se está borrando más Cada vez se está dejando de existir Y creo que nuestra victoria Es un éxito Creo que lo vamos a lograr gente Creo que lo vamos a lograr Borramos las últimas partes de su cuerpo Justamente Así Wow Guardamos 3 2 1 Vamos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Si 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 Todo Ha regresado A la normalidad Si Apayas La logramos Y así es como hemos eliminado A spiderman.exe Si quieres más videos de este estilo Dale like a este video Suscríbete ahora mismo Y ve estos dos videos también Sigue en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video